¡Emilio González! ¡Emilio González! ¡Emilio González! ¡Emilio González! ¡Eres un cabrón! ¡Chinga tu madre! ¡Emilio González! ¡Emilio González! Entonces, ahorita a la cuenta de tres, todos al unísono decimos, ¡Emilio González chingas a tu madre! ¿Listos? ¡Una dos tres! ¡Emilio Gonzálezchichas a tu madre! Muy bien, muy bien. Hay una segunda prueba. Compañeros, han subido en la máxima marca nueve decibeles. Tenemos que superar la marca. Más de 120 en la marca. No comieron. Hacen falta dos decibeles. ¡Sí se mueve! 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 ¡Chingas a tu madre! A la cuenta de tres. Y tres veces. Ahí va. Una, dos, tres. Emilio González, chingas a tu madre. Emilio González, chingas a tu madre. Emilio González, chingas a tu madre. ¿Cuánto llenamos? ¿Cuál fue el récord? ¡122 decibeles compañeros! Emilio González, chingas a tu madre. ¡Sí se mueve! Emilio González, chingas a tu madre. Emilio González, chingas a tu madre. Emilio González, chingas a tu madre. Gracias por ver el video.